La audiencia estuvo muy bien, se presentaron los testigos de la señora Ninel, obviamente para tratar de mostrar cuál es el mejor bienestar para el menor, que eso es lo más importante en este juicio. La custodia la tiene temporalmente la señora Ninel, la patria potestad no se está peleando, la patria potestad la tienen ambos. Se suspendieron las visitas de la manera que estaban dictaminadas, todavía faltan pruebas que desahogar. La razón que se suspendió es porque no estamos de acuerdo en cómo están dadas, porque interrumpen los horarios del menor, interrumpen sus medicinas del menor, entonces lo mejor es que, les digo, el niño tenga rutinas. Ya está cancelada la alerta migratoria, en efecto. Uy, uy, uy. Es que también otra cosa que sucedió ayer, que se encontraban en los juzgados, que dicen que Giovanni llegó tarde, que eso también le restó muchos puntos, pero que la última vez que estuvieron, que se llevó a Emanuel, lo regresó enfermito. Es un niño se enferma, ¿no? Los niños se enferman a carajo, ¿verdad? Yo no entendía por qué a un niño se les llama mocoso, estar enfermo siempre. Siempre tienen mocoso. Y de hecho regresó con moquito el niño, y por eso dijo, pues, me lo cuido bien. Pero fíjate que, bueno, son cuestiones legales, ¿no? Obviamente, pero ella habla de bienestar. Bienestar es que esté con los dos, obviamente. Pero ante todo esto, ¿qué es lo que contesta el empresario Giovanni? Giovanni Medina se presentó en los juzgados número 14 de lo familiar en la Ciudad de México para el desahogo de pruebas por el proceso que enfrenta en contra de Ninel Conde por la custodia de su hijo Emanuel. Sin embargo, se había especulado que sus abogados habían renunciado a su caso. Ante esto, respondió. Aquí uno de ellos es el señor Gómez, es uno de mis abogados. Si bien es cierto que hice un cambio en la defensa de este caso, es porque mi anterior abogado, el licenciado Viveros, que es un excelente abogado, tuvo que hacer un viaje largo y concluimos que la mejor opción era hacer un cambio. Eso es todo. Explicó los motivos por los cuales sus testigos no se presentaron a declarar. A ellos hubo una confusión. Ahorita vamos a pedir que se les tome en cuenta porque es muy importante. Es gente que estuvo muy, muy cercana a la mamá de mi hijo. Ante las declaraciones del bombón asesino donde aseguraba que Giovanni exponía la integridad del menor, el empresario así se defendió. Yo les digo que no se dejen engañar con argumentos tan básicos. Es simplemente un tecnicismo de un recurso que mi contraparte puso y vamos a esperar que resuelva una instancia superior. Pero lo que se ha venido manejando es totalmente mentira. Me parece incluso discriminatorio que se diga que yo no tengo la capacidad de hacerme cargo de él. ¿Llegaron ya las convivencias con tu hijo? ¿Nos dijo la licenciada? No hay una suspensión en lo que la instancia superior resuelve. No se ha negado nada. Finalmente reveló que hace algunos meses una periodista a la cual no quiso revelar su nombre le contó una anécdota donde Ninel Conde ha puesto en riesgo su vida. Que Ninel le había mandado una selfie llorando y un mensaje diciéndole que ella ya quería estar con su mamá, que lamentablemente está afinada. Entonces, a mí me preocupa muchísimo la salud mental de Ninel y me preocupa muchísimo que mi hijo pueda estar con una persona que tiene pensamientos de muerte. Y no es la primera vez. Tal vez suicidas. Miren, esto que está diciendo Giovanni, yo estuve presente cuando una periodista le enseñó. Oye, ella está muy triste, le enseñó. Dice, ve, me mandó una selfie, estaba llorando y dice que quería reunirse con su mamá. Pero eso no quiere... Bueno, yo no sé si eso implica que se quiera suicidar. Claro, sí. Yo lo vi. Yo estaba con esta periodista y con Giovanni. Que a lo mejor se refiere a que extraña el apoyo de su mamá, no necesariamente que se quiera suicidar o puede ser una estrategia también. O sea, pero yo estaba con esta periodista cuando ella le dijo, oye, ella me dijo esto y se lo enseñó. Ahora, deja muy claro, ¿no?, la abogada, que estas visitas son suspendidas temporalmente por cómo estaban dictaminadas porque afectaban los horarios de niños. Esperemos que esto se resuelva pronto porque sí verdaderamente creemos que tiene que ver a los dos, ¿no? Al padre y a la madre. Sí, oye, sí, es que en realidad... Es que tienen los dos de salud mental. Eso, es como una guerra entre ellos. De verdad parece que se les... Digo, en teoría están tratando de darle lo mejor a Emanuel, pero pareciera que están haciendo todo lo contrario. De verdad. Es que es lo que no entendemos. Cuando lo vemos de afuera podemos tener una visión más objetiva del asunto. Pero ellos que están metidos ahí... Solo ellos. Pues, este... Están peleando y dándose hasta con la cubeta. Deberían de parar esto por el bien del chavito. No, por nosotros, síganle. Lo desgastante que es para ellos dos, obviamente. Tú ves a Giovanni, se le ve muy... Está muy triste, obviamente. Y Ninel, pues, con lo que está escribiendo, enviando con esos mensajes, es evidente que también está llena de tristeza. Obviamente, esto se desgasta terriblemente. Pues, ¿quién sabe qué es lo que habrá pasado también con eso de que ya estaban como volviendo a salir y estuvieron los mesitos saliendo? Es que regresaron, ¿no? Pues, sí, luego se volvieron a pelear y otra vez comenzaron estas guerras. Pero, a ver, ¿por qué no ustedes que enterar que se volvían a acostar? ¿Por qué? Bueno... Porque así son... De primera mano. Lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.